Señor a pedir perdón He venido por mal cristiana que he sido He pasado tantos años conociendo tu palabra perdón Quiero sentirme perdonada Quiero olvidar lo que antes fui Cuando era esclava de esa paz Saber lo que sofriste tú por mí Hacer siempre tu voluntad Vivirte en un solo para ti Y para ti Señor Escúchame Señor Te lo suplico Arranca de mí esta agonía Contra ti solo he pecado Y este ha sido mi castigo perdón Quiero sentirme perdonada Quiero sentirme perdonada Quiero olvidar lo que antes fui Quiero sentirme perdonada Cuando era esclava de esa paz Saber lo que sofriste tú por mí Hacer siempre tu voluntad Vivirte en un solo para ti Y para ti Señor En un solo para ti Amén.